...llevando adelante el municipio de Villa Santa Rosa, todo el excelente trabajo que están haciendo en el municipio y bueno, el trabajo que ellos hacen, que es fundamental en ese trabajo en conjunto de hecho, no me acuerdo que nos decía de allá, que por ejemplo, estaba muy bien formada la gente los que están a cargo del Museo de la Casa Natal, la formación que tienen a la hora de enseñarse les tendríamos que contar la historia de los rocheros, con cosas también para trabajar en conjunto, la forma de... Es increíble lo que hace los rocheros, porque yo sé que el director del museo que es en Sotonia, que es el director de esa casa y del otro museo regional que tenemos aquí en Santa Rosa, que es en el Ferrocarril y Sotonia, la otra chica no, la Eugenia no, es muy religiosa, muy tarde creo que chicos se lo han tomado tan a pecho a rocheros, que creo que están más creyentes que yo en estos momentos, tienen más conocimiento de rocheros, es increíble pregúntale a Karina si se lo han tomado a pecho a rocheros pide disculpas al director de cultura, que si le gusta, boludo, que tiene su mamá enferma y lo está atendiendo y lo estuvo esperando temprano, me diste pase a mi poste, pero bueno, es para... así que, vamos a hacer, vamos a cambiar todo el... vamos a ir al mos, vamos a ir al mos, vamos a ir al mos, al temerero, el comedor tiene un horario después venimos a la iglesia por el tema de la pintura de fusiles, y después vamos a la casa nata y además cada vez hay más tránsito ¡no, 3, 2 o 3 meses atrás! el COVID terminó... bueno esta es la gente, refieres a ir... no no tiene que salir... ¡yes, gracias a Dios que no tenemos casos positivos acá! Yo creo que lo que uno ve también a nivel regional es que aparecen casos pero no se dan brotes, se detecta muy rápido, se detecta y se controla y se controla. Si llegamos y todos bien, el 21 tenemos 3.0 y tuvimos casi 520 nosotros mismos, nosotros en positivos activos llegamos a tener 105, estamos en 500 y pico en la totalidad. Y desde marzo al 9 de septiembre habíamos tenido 10, 20 y del 10 de septiembre a hoy tuvimos la bota de Israel. Sí, que fue a nivel regional, a nivel nacional también fue pico, nosotros el pico detuvimos a nivel departamental el 22 de octubre. Ese día llegamos a 550 casos en todo el departamento del día primero y hoy estamos en los 80. Cuando nos ayuda el clima, es de enojarse exactamente, a mí no me prega culpas más, mira lo que es Europa, estamos en el cambio de espacio. Cuando empiezo a refrescar, pero no sé, si va a estar. Yo no sé, yo no sé si el presidente y el ministerio de salud están tan ansiosos, que tienen que tenerlo tan rápido, pero me decían, ya PISI, como él ya dice que es para enero. Cuando me están diciendo, yo así hago, bueno. Todos se van a vacunar antes de tiempo en todo el mundo, o sea, lo positivo, lo positivo también ha habido.